y sobre todo con la gira de cada tarde realiza el tour de Mónica Aldevuela por las calles de Almería. Hoy además con un significado especial porque está lloviendo y un día más se moja Mónica en las calles de Almería, ¿verdad? Pues sí, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos a resguardo, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Entonces si estás a resguardo sí que te puedo felicitar. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Pero bueno, que compenetrado el equipo ayer, Silvia, hoy tú. ¡Qué barbaridad! Oye, muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Que sea lo mejor. Estoy deseando verte para darte dos besos enormes. Y yo. Y unos cuantos tirones de orejas. Tú sabes que hay que tirarte orejas por los cumpleaños, ¿no? Bueno, eso lo hace falta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que cumplir con el ritual. Total, son 15 tirones nada más, ¿no? Ya está, sí. Sí. Exacto. 15 años, te cumples. Perfecto. Bueno, ¿qué haces ahí? Estás en la librería Picasso, si no me equivoco. Efectivamente. Nos hemos venido hasta la librería Picasso porque David Pena va a presentar aquí su nueva novela. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Bueno, una vida suficiente, casi demasiado. Efectivamente. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Sí, una novela llena de acción, de humor, de amor, de odio, con muchos giros, con mucho sexo, con mucha violencia. Una novela muy enganchona. Una novela para sentarse en el sofá y disfrutar durante unos cuantos días porque cuando empiezas pues no puedes dejarla, sí. Una novela que está teniendo muy buena acogida y que ha tardado su tiempo en salir a la luz. Sí, claro, porque es una novela histórica. Realmente el 95% de los datos que hay en la novela, excepto sus personajes centrales, son datos históricos y obedecen a varios años de investigación de todos los escenarios en los que se desenvuelve la acción. Es una novela muy trabajada, pero a la vez sencilla de leer y divertida, sí. Bueno, tú llevas 10 años escribiendo, de manera así más oficial 4, y esta novela, me comentabas fuera de cámaras, que la has trabajado, ¿no?, o que has estado con ella durante 3 años, porque como nos acabas de decir, al ser una novela histórica, tiene mucho trabajo detrás. ¿Por qué decidiste hacer esa novela, que es la primera parte de una trilóquía? Sí, efectivamente. Lo decidí porque yo he trabajado en ensayos de distinto carácter, pero tenía ganas de sacar un producto que fuera una obra que fuera realmente muy sólida, muy seria, muy para que se quedase en una estantería siempre y que fuese una novela de referencia. Evidentemente, es mi primera novela, mi ópera prima en este género, y quería que fuese, he tardado tanto porque quería que fuese un trabajo realmente sólido, muy serio, bien hecho, a la vez que sea muy divertido, evidentemente. Y un trabajo en el que Almería no falta. Por supuesto. Yo soy hijo adoptivo de Almería, llevo toda mi vida aquí y Almería está presente. He dedicado un capítulo, especialmente a Almería, en estos años, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en los que están nuestras señas identificativas, nuestros lugares más importantes, así como personajes que para mí son muy importantes dentro de nuestra provincia. ¿Qué recorrido o a qué lugares nos llevas en ese capítulo dedicado a Almería? Bueno, pues, como no puede ser de otra forma, en esos años hablo del esparto, hablo de aquella enfermedad que nos producía el regaño, hablo de Casapuga, hablo de la calle Real, hablo del puerto, del centro, del paseo, hablo de la Almería que todos conocemos y de la que es más íntima para todos, ¿no? Quería dejar buena señal de nuestra ciudad y nuestra provincia dentro de esta novela, efectivamente. Tu madre es escritora, tú has heredado esos genes, ¿hay algo de ella en esta novela, aunque sea de forma inconsciente? En toda obra de todo autor creo yo que hay muchas cosas inconscientes, muchas cosas que de ti pasan a la obra. Ahora, evidentemente, mi madre para mí siempre ha sido una fuente de inspiración, Concha Castro, que es una maravillosa escritora, absolutamente anegada a la poesía y a la literatura infantil, y una maravillosa madre, por supuesto. Y sí, ella me inspira, me inspira mi familia en general, que somos amantes de la literatura, y por supuesto, hay de todo. Ahí está mi madre, está mi familia, están mis hijos, están todos, por supuesto. Qué bonito. Bueno, hoy presentas esta novela, pero estás ya trabajando en la siguiente. Sí, efectivamente. Esta es la primera parte, como bien has dicho antes, de una trilogía. En esta parte se cuenta la vida de Fick, del protagonista, y hay dos personajes más, anexos, dos personajes principales, que acompañan a Fick, y esa trilogía desarrolla, en la segunda parte, desarrolla un personaje, y en la tercera, otro de los personajes, con un estilo similar de novela histórica, potente en cuanto al contenido histórico y la investigación, pero también potente en cuanto a la acción, en cuanto a los giros, en cuanto a dejarte enganchado y no poder dejar de leer. Bueno, entonces yo creo que nos da tiempo, a los que todavía no nos hayamos leído esta novela, a hacerlo, y a la espera ya de que salga la segunda parte. Sí, la segunda parte está muy avanzada, realmente, e incluso la tercera he empezado a trabajar en ella, pero la segunda parte espero que en unos cuantos meses pueda estar en las librerías, efectivamente. Pues muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, pues nada, te llevamos la novela, ¿no?, para que te dé tiempo a leértela antes de que salga esta segunda parte. Por supuesto, la estoy esperando ansioso, pero vamos, que acepto el regalo, ¿no?, pero soy yo que le tiene que arreglar a ti, ¿no? Es un poco extraño, en fin, luego lo vemos, pero vamos, que la acepto gustosamente. Un libro nunca se debe despreciar, y más si es bueno como este. A lo mejor nos teníamos que haber cambiado los papeles hoy, que siempre te estoy, es verdad, haciendo regalos, yo saliendo de un lado a otro, diciendo, a ver qué te llevo. Hoy nos teníamos que haber cambiado los papeles. No te preocupes, vente para acá, yo con la entrevista y salgo para allá, ¿vale? Venga, voy corriendo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.